Te presentamos un auto con características tecnológicas poco vistas en su segmento, el Chevrolet Cruze 2018. Una excelente opción si buscas un sedán mediano con equipamiento tecnológico muy interesante. ¡Bienvenidos! Su primera generación fue presentada en el Salón del Automóvil de París en el 2007 y comercializada en algunos mercados como Déboula, SETI y Premier. Fue el reemplazo del Chevrolet Optra y en el Ecuador estuvo disponible desde el 2010 con un motor de 1.800 centímetros cúbicos. La segunda generación fue presentada en el Salón de Pekín del 2014, también en versiones sedán y hatchback, pero ahora solamente con un motor turbo. En Ecuador tuvimos únicamente la versión LTZ de origen mexicano. Un modelo que tanto por sus prestaciones como por su comodidad es ideal para el uso diario dentro de la ciudad como para viajes en carretera. En cuanto a su exterior, presenta un diseño mucho más estilizado en su frontal y minimalista en la parte trasera frente a la generación anterior. El Cruze tiene un motor 1.400 centímetros cúbicos turboalimentado que genera 153 caballos de fuerza a 5.600 revoluciones por minuto con una transmisión automática de 6 velocidades. La seguridad que ofrece este vehículo es uno de los puntos que más llama la atención. En total 6 bolsas de aire, 2 de cortina, 2 frontales y 2 en los asientos del conductor y copiloto. Desactivación del airbag de copiloto para colocación de asiento para bebé. 5 cinturones de seguridad de 3 puntos. 5 apoya cabezas. Anclaje isofix para sistema de retención infantil. Frenos de disco delanteros y posteriores con sistema ABS y EBD. Control de estabilidad. Luces diurnas. Alerta de punto ciego en los espejos laterales Alerta de colisión frontal Asistencia de permanencia de carril Asistente de estacionamiento Sensor de luces y de lluvia que activa los faros y los limpia para brisas respectivamente según las condiciones Cámara de retro Posee encendido del vehículo con botón Mándose en el volante Radio con tecnología Chevrolet MyLink con pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay Y seis parlantes de muy buena calidad Presenta materiales suaves en su panel central En la parte inferior del panel están los controles del aire acondicionado con climatizador Y más abajo un puerto de carga USB y un encendedor Sus butacas son de cuero en color claro Elegante, pero se ensucian fácilmente Especialmente si tienes niños El asiento del conductor es el único con controles eléctricos de ocho vías sin memoria Presenta un espejo electrocrómico Sunroof Y sistema OneTouch para subida y bajada de las cuatro ventanillas En las plazas traseras ingresan cómodamente dos adultos grandes o tres Si se sacrifica el confort del pasajero central Pues el respaldar es duro al tratarse del apoyabrazos con portabebidas Por otro lado, el vehículo cuenta con encendido remoto Con el que podemos programar la climatización del auto Su espacio en el baúl es de 440 litros En el que cómodamente puedes llevar Dos maletas grandes Dos de cabina Y dos maletas de mano El espacio de carga lo puedes aumentar un poco más Ya que las butacas posteriores del vehículo son abatibles Ventajas Su motor turbo no sentirá tanto la falta de oxígeno si vives en la altura Por lo que no extrañarás un motor de mayor cilindrada Ahorrarás combustible si mantienes un ritmo de manejo relajado Su manejo es sencillo gracias a la tecnología aplicada en el vehículo Su altura al piso Ayuda a pasar tranquilamente los rompevelocidades El pilar A y la ubicación del espejo retrovisor Ayudan a reducir el punto ciego Desventajas El espacio de carga en el apoyabrazo central es muy reducido No posee agarraderas para los pasajeros No posee memoria para los ajustes de asiento del piloto Ni controles eléctricos en el asiento del copiloto Podrías sentirte abrumado por las distintas alertas y sonidos de los sensores A pesar de tener encendido remoto Su funcionamiento es algo caprichoso Mantiene la palanca de freno de mano mecánica El espacio de bebidas de la consola central está pensado para vasos o botellas pequeñas El vehículo tiene un amplio espacio interior en las plazas posteriores Pero el diseño alto de sus ventanas y su butaca baja Puede resultar incómodo para pasajeros de menor estatura Entre los competidores directos del Chevrolet Cruze 2018 En relación calidad y precio tenemos El Toyota Corolla Mazda 3 Sedan Volkswagen Jetta Y Nissan Sentra El Chevrolet Cruze de segunda generación es una buena opción como sedán familiar Por su elegancia, su equipamiento tecnológico Un motor turbo de buen desempeño Y una buena altura al piso Que evitará que te encomiendes al creador Cada vez que veas un rompevelocidades ¿Has tenido la oportunidad de conducir un Chevrolet Cruze? ¿Qué opinas de sus ayudas tecnológicas? Déjanos tus comentarios para que alguien que está pensando adquirir un sedán Sepa qué esperar de este modelo Suscríbete y activa la campana de notificaciones Para que recibas todos nuestros consejos del mundo motor Para adquirir productos y servicios de calidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campana!